O sin X, como se le llama hoy en día, anunció una suspensión temporal de 10 días en todo territorio venezolano. Maduro expresó su deseo de que en el futuro surjan nuevas redes sociales venezolanas, que según él, liberarán al país de las plataformas que actualmente consideran multiplicadores de odio hacia su persona. ¿Tenemos el video de Maduro? ¿No lo encontraste, mi estimado Abrancito? Abrancito, sí tenemos el video, no lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Nicolás Maduro en torno del Twitter, amigo del auditorio, porque lo ha cancelado durante 10 días. Cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo. Fuera X por 10 días de Venezuela. Ante esto, pues bueno, ya lo escuchó usted, amigo del auditorio, fuera por 10 días allá en Venezuela, no van a tener Twitter, van a estar totalmente incomunicados de esta red social. El presidente ha manifestado su preocupación por lo que considera un intento de sembrar la violencia y el odio desde el exterior acusando a Elon Musk de estar involucrado en un golpe de estado cibernético precisamente en su contra. Y pide que en Venezuela se hagan nuevas redes sociales, que estén más acorde a sus ideas, a sus pensamientos, para que no lo estén grillando a través de esa red social.